Ey, ey, ey Y todo lo que empieza, ¿qué? Termina, claro Y yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo tu vitamina Y una dosis se siente bien Recorriendo tu edad Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú me sabes en temer ¿Y qué dice? Yo quiero volver, que quiero volver Yo quiero darte besos Pará, pará Dice, pará, me voy a la corea ¿Cómo era? Yo quiero volver, que quiero volver Quiero darte besos Contigo quiero desaparecer Todavía no me digas, quiero volver Ey, ey, ahora cierro Ey, ey, ahora cierro Y hace Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Te juro que te quiero Baby, no te vayas Tini, no te vayas Quédate conmigo aquí bailando en nuestra playa Y cuando te bese yo entero el cuerpo Pintaré una base en tu desierto Que se verá el amor eternamente Que no me vayas nunca de tu mente Que se escuche, Argentina Yo solo quiero volver, que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digas, quiero volver Quiero volver, que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Yo todavía no me digas, quiero volver Yo todavía no me digas, quiero volver Todavía no me digas, quiero volver Todavía no me digas, quiero volver Todavía no me digas, quiero volver